¡Suscríbete al canal! Tiene que haber por donde sea un super, así que me da un poco de miedo Pero bueno, a ver, continuamos por aquí Vale, tres parrocas, pero no puedo ¡Uy, hay una cuella! ¡Hostia, un Axol! ¡No fastidies! ¡Algo malo va a pasar! ¡Algo malo va a pasar! Y no sabemos el qué Vale, a ver ¡Buscan el super, no! Ese mejor se alejan de Ciudad Calceno Ese es lo mejor para todos Vale, maldita se me está dando miedo el super ¡Guau! ¡Vamos, güey! ¡Uf! Vale, mete surf Terremoto ¡Dios, qué daño! ¡Madre mía! Se han cargado el Tragalger de un golpe, cuidado Trampa rocas Metemos surf para los dos Vale, vamos, güey, fuera Y Minior fuera, genial ¡Maldita sea! Y Meyes está el 71 Lo que quiere decir que me va a dejar de humedecer Metemos surf Latigazo Muslite fuera Vale, Muslite fuera con mi surf Perfecto A ver ¡Guau! Demolición Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Se complica la cosa Ditred A ver Sonífero Vale, bien, bien hecho Bien hecho A ver Vale, yo voy a meter el Spora Entonces a él ¡Vale, mete el Spora! Se quedan dormidos los dos ¡Genial! Vale, esto está bien Entonces ahora metemos un gigadrenado Para Gotiket Vale, latigazo Perfecto Se ha despertado el Bicabol Cuidado ¡Guau! Se ha cargado el Venus surf Vale Bien, ese está dormido Uff, 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 uff Cambio de Pokémon Sacamos a Luismi Vale, desarme El Gotiket fuera Genial A ver Mi cabrón lo ha fallado No sé el qué, pero ha fallado Maldita sea A ver Eh... Vamos a meter el Gol Perroca Bueno, pues ya está Te lo cargas tú No pasa nada Gol Perroca Ahí está Uff, ese zumbido no me ha gustado Venga ya no me fastidies La que me está liando aquí entre todos Eh... Uff, Andy Vale, el Bicabol fuera A ver si el Luminium este Podemos hacer algo con él Antes de que escaldar Cuidado A ver, vamos a meterle chispazo Vale, se carga Sala Yo cargo con el chispazo No lo cargo Vale, Luminium fuera Madre mía Uff No lo van a encontrar Igual Solo hay uno por aquí No digas que no Les avisé A ver Espero que les den Con un mega disparador Y se muera Uff, esperen No los estaba buscando Ups Vale Por ahí hay uno Eh... Vale, puedo bajar por aquí Sí Entonces cogemos esta Parte verde Genial ¿Por dónde voy ahora? Ah, ah, ah Ya sé, ya sé Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale, por ahí no puedo pasar Uff A ver Más Pokémon Maldita sea Ahí está el 71 Y ya van a dejar de hacerme caso Que es un problema Surf Vale Mienfu fuera Bronzor casi Wuerpo pesado Vale Esto hay que hacer cambio Cambiamos Y... Nivel 71 Que eso es una barbaridad A ver Venga Venga Brendita Ya está Bronzor fuera Perfecto Vale A ver Cambio de Pokémon Te cambiamos Vamos a poner Ahora Venga Vamos con Brendita Y... A ver Entramos aquí A ver Vaya peras Sí ¿Por dónde hay que ir aquí? A ver Quiero eso de ahí Polvora explosiva Eso me viene genial Vale Pokémon Uff Vale Vamos a ver Eh... Tajo aéreo Parasignotic Vale Maldita sea Es que el tajo aéreo No funciona bien aquí Mega cuerno Vamos a meterle El super diente Ahí está La mitad Pulso dragón Y ya está Río en fuera Perfecto A ver Uh... Vale Habrá que ir a por esta de aquí A ver Ah Más Madre mía Que tipo su Par... Paridad Eh... Vale Super diente Para Kangaskar Ahí está La mitad Fijaos blanco Kangaskan aguanta Maldita sea Vale Tajo aéreo Para él Vale Kangaskan Fuera Bien Uff Cuidado con el Sismazo y me ha paralizado Vale Cambio de Pokémon Sacamos a Andy Giro bola Vale Perfecto Vamos a meterle El True Ataque Vale Ya está Ya está Madneton fuera Genial Vale Vamos por aquí No dejan de salirnos Pokémon Vale Eh... Super diente Para Kangaskar Ahí está Hostia Enfado Cuidado Vale Meron Mal Hemos quitado Kangaskar De encima Terremoto Porque me ha dañado Terremoto Vale Cambio de Pokémon Sacamos a Dietrich Pulso Dragón Ahí está Bendita sea Me ha metido la Ventisca Vamos a meter el Giga Drenado Bomba Lodo Pilos Guay Fuera Ya está Vale A ver Por aquí Vale Esto es Hasta aquí Bien Perfecto Y entramos Oh Si aquí hay máquina para curar Es que aquí va a haber algo chungo No fastidies Aquí va a haber algo chunguísimo A ver Eh... Voy a hacer una cosa No quiero problemas Eh... Eh... Tengo caramelo raro Y usa el caramelo raro ¿A quién se lo damos? Eh... Se lo damos a Dietrich Vale Ahí está Dietrich sube Último caramelo raro Pero lo que realmente quiero hacer Es utilizar el común Para dárselo a IMAI Y bajarlo al 70 Para que me haga caso Bien Eso está ahí Bien Perfecto Y... A ver Pokémon Bendita No me fío de ti De principio Bendita Te la pueden liar Así que vamos a sacar IMAI A ver qué pasa A ver si abre La garganta Maldita sea Se abre un nuevo camino Ya nos desviamos por completo Y no hay señales de cardio Cain ¿En dónde estamos? Oh genial Eres tú Vaya vaya Miren lo que trajo el Miao Oh recluta Llama refuerzas Diles que tenemos una buena pesca Aquí abajo ¿De verdad Necesitamos refuerzos? Eh... Ya sé a lo que te refieres Egrixe Al fin podremos encargarnos de dar No creo que sepas A a qué me refiero Terminemos con esto Vale a ver Quitamos el acelerador Estos son complicados Tienen seis encima Vale Solrot Y Lunaton Vale IMAI Venga podemos con él IMAI Vamos con surf Reflejo Maldita sea se está protegiendo Reflejo y pantalla luz Uff Vale Ahí está Si no hubiera tenido El maldito se lo hubiera llevado Vale a ver Vale pulso dragón Y casi Solrot Casi Vale Metemos otro surf Terra temblor Eso deberíamos aguantar May Ahí está Cuidado que me ha bajado Velocidad Eso ya no me gusta Dios como le he hecho Tanto daño Ah no el terra temblor Digo yo no he sido Vale Ventisca Aguanta Ahí está Se ha cargado dragón Le ha metido un crítico No fastidies Vale venga a ver Metemos surf Cogió un poco de electricidad El ataque Vale Solrot fuera Genial No sé por qué Ha cogido un poco de electricidad Y el Lunaton Fuera Vale esto está bien Vale genial Eh Passimian Bulbasaur Exting un Milotis Uff Vale venga Vamos a meterle El Hostia Un rayo confuso Me ha venido Un rayo confuso Y encima Demolición Ah No Se han cargado Mi Pokémon De agua Maldita sea Que mal Que mal Andy Metemos Chispazo Ventisca Aguanta Y uff Le ha metido un crítico Cuidado Vale venga vamos Latirazo Perfecto Y chispazo Vamos Vale Passimian No mucho Pero Milotis Debería cargárselo Hostia Ha aguantado Porque ha aguantado El sistema en línea Dice Eh Chispazo de nuevo Ah Recuperación Vale Este sigue dormido Lo que pasa es que me cargo A Venusaur Me cargo a Venusaur Con mi chispazo Vale Uh Buen ataque ahora Buah Venusaur aguanta Perfecto Vamos Ahí está Vale El terreno se ha apagado Ay Madita sea Va con eso otra vez Chispazo Escaldar Se carga el Venusaur Asimian se despierta Cuidado Avalancha Madre mía Cuidado Vale Chispazo Ahí No casi No le quito Y Milotis Se paraliza Bien Vale Milotis paralizado Genial Terreno se ha apagado Vale Pulsar a Z Vale Vamos a hacer cambio Y sacamos a Dick Red Bomba Lodo Para Pasimian Vale Pasimian fuera Perfecto Y Milotis No ataca Genial Vale 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 Un Crocodile Uff Cuidado con un Crocodile Vale Vamos a meterle Espora a Crocodile Bomba Lodo Se cargan a Milotis Hostia Milotis ha aguantado No fastidies Vale Milotis ha aguantado Se han cargado a Salace De un golpe Ahí está Milotis Fuera Perfecto No ataca Y ahora yo meto Espora Espora Y Crocodile dormido Bien Vale 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 Se ha ido reflejo Y pantalla luz Dos Apeg Un Lick and Rot Vale Espora Para Lick and Rot No Tenías que haber atacado Maldita sea Vale Avalancha Uff Dos Ape se ha protegido Se daña un poco Crocodile está dormido Y Espora Vale A ver Vale Eh Giga Drenado Para Crocodile Está dormido Lick and Rot Está dormido Escaldar Perfecto Ahí está Vamos bien Giga Drenado Y esto me permitirá recuperar Vamos Genial Bien Entonces Ahora metemos Giga Drenado Para Lick and Rot Se despierta Avalancha Uff Que daño Vale Sigue dormido Crocodile Perfecto Retrocede Metemos el Giga Drenado Y el Lick and Rot Fuera Perfecto Y yo recupero algo Vale Bien Un Biplum Un Biplum Giga Drenado Para Crocodile Se despierta Terra Temblor Uff Espero que no me dañe ahora Vale Vale Venga Podemos hacerlo Vale Se daña un poco Bomba Lodo Aguanta Dietrich No Dietrich También debilitado No me fastidies Dietrich También debilitado Arrow Madre mía Me la están liando aquí Bien Y a la un Rick and Rot Vale Me la van a liar Me la van a liar Lanzallamas Para Biblum Colmillo Rayo Vale Se lo hace a Tosapet Bueno Se lo ha hecho a Tosapet No pasa nada Se daña él también Con casco dentado De Tosapet Lanzallamas Cárgatelo Vale Biblum Fuera Genial Uff 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 Arondrapio Oranguru Vale Hay que intentar aguantar Hay que intentar aguantar Lanzallamas Para Oranguru Aquacola Se lo podéis haber cargado Porque me va a hacer Roca afilada Arrow Arrow aguanta Madre mía Lanzallamas Dios Vale Hace reflejo Bien A ver Cambio de Pokémon Madre mía Ya no sé ni lo que estoy haciendo He perdido a Imai Y he perdido a Ditred Que eran interesantísimos aquí Sacamos a Luis Vale Golpe bajo para Drapio Se daña Acuacola Vale Licanrath Fuera Genial Adaptación Chispazo No me hace daño Ahí está No me afecta ¿Con cuántos Pokémon he luchado ya? ¿En serio? Llevo más de 6 ¿Verdad? Llevo más de 6 Yo creo que sí Aronwollum No fastidies Lo siento Drapio Pero tiene que ser Terremoto Hay que meterle Terremoto a ese Gol Vale El chispazo Me viene genial El que haga chispazo Vamos Ahí está No me afecta a Golur Solo me afecta a Drapio Se ha paralizado Maldita sea Terremoto Vale Ahí está Golur crítico Perfecto Me cargo a Drapio Maldita sea Me lo he cargado yo Pero es que no me quedaba otra Vale Ahí está El terreno se ha roto Golur Golpéate Se golpea Vale Bien Vale Venga Terremoto Ah Se lo ha cargado Tenías que haberle hecho A Oranguru Maldita sea A Oranguru Es al que le tenías que haber hecho El golpe Porque es que te mato yo ahora Es que te mato yo ahora Maldita sea Licanrath Fuera Vamos Vamos Aguantado Terremoto Solo le queda a él Solo queda a él Vamos Terremoto Vale Terremoto Juego sucio Aguanto bien el juego sucio Vamos Terremoto Ahí está Juego sucio Aguanta Luismi Terremoto Juego sucio Terremoto Baja Oranguru Fuera Perfecto Uff Dios Este combate Cuantos Pokémon he luchado En serio No han sido 6 Ha sido más de 6 ¿Verdad? Demonios ¿Qué diablos estás haciendo Eclipse? No tengo idea Ya me cansé Ganaron No te rindas Pelearemos hasta el fin Por el equipo Meteor No me estoy rindiendo Estoy renunciando ¿Tú qué? Miren Hasta voy a pagar A pagar el Cruiser Super Por ustedes Hostia Sistema desactivado Esto era lo que querían No Por eso vinieron hasta acá Uff Sobre eso Nos perdimos Y llegamos aquí Por accidente ¿Oh? No importa Esto era lo que yo quería Así que gracias Por perderse Eclipse ¿Qué demonios Crees que estás haciendo? Literalmente Lo dije unas 3 veces No me estabas escuchando O eres así de estúpido Espera Eclipse ¿Por qué? ¿Debemos a cambiar El mundo juntos? Yo estoy harta de esto Esto no era el cambio Que estaba buscando Desde que nos unimos Al equipo Meteor No hemos hecho más Que ayudar a herir A más y más gente Pero al final Esto no vale la pena ¿De qué sirve un nuevo mundo Si las personas que nos importan No están en él? No te entiendo Obvio que no Jamás tuviste una familia Creciste en las calles Y solo tenías Que preocuparte por ti mismo No es un lujo Que todos tienen El equipo Meteor Me dio un hogar Les voy a pagar Con mi vida Bien Hazlo No me importa Mi padre vive en Calcernon Si uno de los Atacate en Quithen Se dirige a su casa Se acabó Fin del juego Nos asignaron aquí Para proteger la estación Que alimenta el super Pero no quiero Quedarme Esperando A que mi padre Se convierta En el Miao de Schrödinger ¿El qué? Además estoy segura De que perdimos Puntos de CI Solo por estar contigo ¿No? Entonces Darth Dejamos que estos dos Se peleen O Perdón por los problemas Se están luchando Contra el equipo Meteor Pero hay algo que deben saber El equipo Meteor No siempre fue malo Con Solaris a cargo Teníamos una sola meta Limpiar la ciudad Queríamos que Ribur Volviera a ser pura Pero para eso Las personas Tenían que irse Así que hicimos cosas Para que se fueran Pero luego todo cambió Para alcanzar cargos Más y más altos Lin empezó a ¿Qué ha pasado? Eclipse Los doidores No serán perdonados ¿Qué le está pasando? ¿No lo sabes? Las llamas de Chandler Queman el alma El espíritu se pierde Para siempre Dejando el cuerpo intacto Listo Y el siguiente objetivo Será Dar Apártate No importa Contigo me basta Austin se la carga Oh Déjame ir Tienes amigos En Calcena ¿Un cierto? Cambio de planes Serás una reen Movámonos Aster destruye la entrada No voy a dejar Eclipse Hace lo que quieras Con la traidora Ya no está con nosotros Equipo Meteor Retirada No me fastidies ¿A quién he perdido? Austin Ahora no recuerdo ¿Qué Pokémon Son los que he perdido? A ver He perdido a Dietre A Imai Y ya está ¿No? A Rul lo he perdido Austin Ahora no sé A quién he perdido Y a quién no Vale A ver Vamos a hacer una cosa Salgo de aquí Bien Por aquí Por aquí No sé a quién he perdido Y a quién no En serio No sé a quién Narices he perdido Y a quién no A Imai Creo que lo he perdido A ver Cambio Vamos a poner A Merendita Vale Voy a capturar Pokémon en la cueva En esta En esta no he capturado Primer Pokémon Que nos aparece Un Kengas Vamos a darle a huir Segundo Pokémon Que nos aparece Sinotis Me vendría de perlas Un Sinotis Ojalá me salga De tercero Sinotis Vale A ver Y aquí Tercero el que puedo captur Sinotis Bien Vale 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 Superdiente Sinotis Me viene bien Bolsa Eh Superbol Se ha escapado Fuerza Lunar No, no, no Cambio de Pokémon Eh Sacamos a Luismi Vale Esporra No pasa nada Que me duermas Vale Vamos a ir con la Ultra Ball Directamente Se escapó Fuerza Lunar Aguanta Luismi Bolsa Ultra Ball Venga ya No me fastidies Bolsa Ultra Ball Venga ya Bolsa Ultra Ball Vale Ya está Ya está Sinotis Atrapado Genial Vale Tengo un Sinotis Bastante interesante Ahí está Ese planta ¿Quieres ponerle un mota Sinotis? Eh Sí Nombre Nadie ha pedido No Nadie ha pedido un hada Ni un planta Así que Siguiente nombre Que le toca Eh ¿Dónde estamos? Eh Areg 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 Eh Areg Areg N Ah Vale 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 Es que era Es que era al revés Vale Vale Bien Bien Este Lo que hemos estado lleno No Perfecto Bien Entonces A ver Con calma Udimos Voy a curarme Lo primero Maldita sea ¿Por qué siempre hago esto? Venga ya ¿Por qué siempre hago esto? Vale Por aquí Por aquí Por aquí Vamos Subimos Quedo Espacio Que quiero curarme Y entrar En la otra cueva Bien Perfecto Quiero entrar en la otra cueva Para curarme Para curarme no Para capturar Que la otra tampoco he capturado Si no Ya te tengo No te preocupes Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale A ver A lo que me refería Es que En ¿Dónde estás? En esta otra cueva No he entrado Esta es la ruta 13 Aquí sí he capturado La ruta 13 No puedo capturar más Porque aquí ya he capturado Pero Lo que es La cueva esta de aquí Aquí no capturáis Vale A ver Vamos a capturar aquí A ver Vale Aquí Vamos Venga No sé si a lo mejor No hay Pokémon aquí No sé A lo mejor no hay ¿No? Sí, sí hay Vale El primer Pokémon Que nos aparece Vale Grable Si nos sale Tercero No cuenta Vamos Segundo Que nos aparece Kangaskan Este sí Podemos atraparlo Y a ver Venga Tercero Y el que puedo atrapar Venga Vamos Tercero Y el que puedo atrapar Vale No Te tengo Así que no cuentas Bien Por aquí Vamos Venga Vamos Tercero Y el que puedo atrapar Guau Espérate Que ahora solo van a salir de estos Venga Vamos Podemos hacerlo Vamos Tercero Y el que puedo atrapar Vale A más de tono Si puedo atraparlo Genial Vale Un Superdiente Ahí está Chirrido No pasa nada Otro Superdiente Fijar Blanco Bolsa Vamos a lanzar una Ultra Ball De principio Ah se escapó Chirrido Venga Ultra Ball Digo yo No fastidies A ver A lo mejor que quiero una Super Ball Ah pues quería una Super Ball Sí, sí, sí Lo que quería era una Super Ball Vale, vale, vale Ahí está Electricidad a cero ¿Quieres ponerle un moto Magnetum? Sí A ver Nombre que le toca DV 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 Black DV Black 89 Vale DV Black 89 Perfecto Ahí está Vale, entonces creo que ya he atrapado en todos los sitios que podía atrapar Por lo tanto vamos a continuar Tengo que dejar a los Pokémon que me han debilitado Que realmente no sé Es que no recuerdo quiénes son Y como me han curado luego al final Pues estoy un poco perdido Los miraré ahora cuando esté editando el vídeo Rededizándolo y demás Para quitar los que he perdido Y reponerlo Así que venimos por aquí Nos curamos Perfecto Por cierto, vamos a ver cómo salen los Pokémon Mover Pokémon Vale, hemos atrapado ¿Quién le ha atrapado? Vale, te he atrapado a ti ¿A quién más? ¿Te he atrapado otro, no? ¿Había atrapado otro Pokémon? ¿Dónde está? Ah, está aquí Digo, ¿dónde nadie se ha metido? Digo, vale Efecto Spora Me encanta Tiene efecto Spora Datos Vale, ahí está Efecto Spora Puede dormir, envenenar o paralizar el contacto No está mal en defensa Va por ataque especial Tiene Spora Genial Fuerza Lunar Come sueños Y foco Vale, fuerza Lunar Necesito un ataque más de tipo planta Que fuera interesante Y a ver si lo aprende Vale, este muy muy interesante Y luego tenemos aquí a nuestro compañero Datos Vale, electricidad está cero No está mal Cálculo final Potencia el movimiento Si es el último en atacar Perfecto Y chirrido Si espazo Fijar blanco Y levitón Interesante Bueno, pues Veremos a ver Qué Pokémon sacamos en el equipo Y miraré Cuáles son los que me han derrotado Porque no sé Por cierto No sé con cuántos Pokémon he luchado Pero juraría que he luchado con más de 6 Contra esos Puede que haya luchado Uff Tendrían un equipo completo cada uno Decir 6 y 6 Es que no lo sé Ya me han empezado a sacar Pokémon 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 Y realmente No sé con cuántos he luchado al final Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya se me dejadme un like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!